Acá la madre está, ¿no? Sí. Esa como no sé qué madre sea de... hangar o no sé qué mamá de eso. Ah, pues es donde está la chatarra, ahí ese desmadre, ¿no? Ah, no. Los vagones. More tos, güey. Gracias por la mochila, carnal. Ah, me va el pene, güey. Ah, no hay nada, güey. ¿Quieres la de explorador, güey? No. Nada más me llevo las balas por si acaso. No, iba a hacer lo mismo, güey. Iba a hacer lo mismo. Digo por si acaso. Ya. Ahí viene el carro. Ah, ya encontré. Oh, a la verga, son dos, ¿eh? Ah, te digo. ¿Alguien me está flanqueando? Sí, 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 te flanquean. Acá está el güey, ¿eh? Acá está, acá está, acá está. Bajé a uno. Bien. Y... Te dejó tu carnal. Te dejó tu carnal. Yo también traigo... Ah, no mames. Güey, si no lo matan, me va a rematar. Oh, no mames, pinche Mau. No mames, cabrón. Se me hizo chiquito, pendejo. A mí también. Güey, pensé que trae... Ya se me había hecho el otro día y este me quedó. No mames, güey. Vente para acá, para acá, para acá, para acá, para acá. Ahorita looteamos, ahorita looteamos, güey. Y el pendejo cree que... El pendejo cree que esa es nuestra nave, güey. ¿De dónde fue el disparo? Oh, mira, güey. Va, agarra la moto, agarra la moto, brother. Vámonos, güey. Vente. Me voy a la mía, me voy a la mía. ¡Córrele, pendejo! A ver, güey. No traigo chaleco, eh. Ni yo, güey. Y necesitamos curarnos, güey, eh. Haz paro, haz paro. Dale, dale. Hay merodeador. KH también. Bueno, tú llévate el merodeador, güey. Eres mejor con el merodeador que yo, güey. La neta, güey. Yo soy bien manco, güey. No mames. Espérame, espérame, güey. Que el casquito. Vale. ¿A la que sigue? Sí. Hay putados ahí, eh. ¿Sí? Ah, ya la abrieron, ¿no? Sí. No, no, no. No, no, sigue, sigue, sigue. No, no. Hay putados. Nada más no te acerques, güey. No te acerques, güey. No te acerques, güey. No te acerques, güey. Ya nada más están unos güeyes, eh. Viene un carro atrás de mí. Es que atrás hay otro, güey. Sí, sí, sí. Voy con el de atrás, güey. Voy con el de atrás. Bajé uno. Viene el carro, viene otro carro, viene otro carro, eh. Me curo, me curo, me curo. Cúrate, sí, sí, sí. Cúrate, 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 cúrate. Ya se fueron, güey. Maldita sea, güey. Me bajó, güey. Ah, qué buena, cabrón. Mete, mete, entra, 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 entra. Voy, 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 voy. Están ahí enfrente en la casa, güey. ¿Los ves? Aquí, güey, en N. Sí, los veo, los veo. ¡Uy! Están arriba, están arriba. Métete, 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 güey. Espérame, espérame. No puedo entrar ya. Puta, me reventaron el chaleco. Me van a reventar a un pendejo, güey. ¡Uy! ¡Ay, güey! ¡Me espantaste, pendejo! No mames, un güey ya no trae chaleco, eh. ¿Uno es sin salir, güey? Uno de esos güeyes ya no trae chaleco, eh. Uno de esos güeyes ya no trae chaleco, güey. Tenemos que posicionarnos más, como en la cafetería que está enfrente de nosotros, güey. Pues vámonos, sí, vámonos, sin corto. Vamos. Puta, güey. ¿Ya los viste? Sí. Agárrate el chaleco, güey. Un pinche 40, güey. Verga, güey, no hay otro. Un jeep viene para acá, güey, eh. Ah, no es cierto, güey. Ese siguió, ese siguió, ese. Ese siguió. Se paró, güey. Se paró, güey. ¿Tocado? No lo veo. No, es que están entre los carros, güey. Uy, 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 cuidado, cuidado. ¿De dónde? ¿De dónde? De atrás, de atrás y a mí te van a dar, güey. Estoy aquí en las tablas, güey. ¿A traviesan las balas o qué? No, pero es que no es de ahí, güey. Es de acá, de ese lado. Ah, vale, 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 vale. No mames, güey. Ándale, perro. Ah, no mames, no lo bajó, güey. Qué pendejo, güey. ¿Le ves una rodilla? Sí, güey. Lo peor de todo es que tenemos que también que salir, güey, porque no estamos dentro de la zona, eh. ¿Los ves, güey? Voy a romper vidrio aquí por si nos vamos a salir. Sí, sí, sí. Pues mira, de acá atrás no veo a nadie. Es que estoy buscando a los putitas, a los pinches, a las putas ratas, güey. No veo, cabrón, no veo los disparos. ¿De dónde son, güey? No veo a las pinches ratas, güey. Ah, no mames, ¿es en serio, güey? ¿Dónde están? No sé, güey, pero la trayectoria del disparo viene hacia abajo, güey. O sea, que siguen estando en alto, güey. Güey, vamos a tener que salir, güey. Pero aguanta, güey, aguanta, aguanta, aguanta. Los veo, los veo. ¿Dónde están acá? Voy, 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 voy. Tiene que salir por aquí el perro, ¿eh? Vale, 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 vale. Ah, güey, porque la zona, güey, no estamos dentro de la zona segura, güey. No salió, no salió. Acá van, güey, acá van, güey. Aguas, 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 no, de la izquierda, de la izquierda. No, güey. La puta rata, güey. Sí, güey. Su compi también está abajo, su compi también está abajo, de los de ahí enfrente ya se metieron. Nos lanzaron una... No, güey, vete, 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 vete. Se murió el pendejo, güey. Se murió por el gas, güey. Sí, se murió. Vale, te toca, pinche mao. No mames, güey. Va uno cruzando, ¿ya lo viste? ¿Cuántos somos? Somos tres. Sí, aguanta. Otra vez de yabú, ¿eh? Otra vez de yabú. Queda... Queda uno suelto y un equipo, güey. Es que queda un güey que andaba tumbado a tu izquierda, güey. Están adentro de la casa, güey. Mierda, me tengo que mover, güey. No, güey, pues mira, muévete, güey. Allí es donde están los tabiques, güey. Allí enfrente creo que no hay nadie, güey. Y, güey, pinche zona, güey. Vale, verga, güey. Míralo. ¡Míralo! ¡Hijo de puta! Es ahora o nunca, mao. Ahí, mao. Déjalo, 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 déjalo. ¡Uy! ¡No mames! ¡Uy! ¡No mames, cabrón! ¡No mames, papu! ¡A la verga, güey! ¡No mames! ¡A su puta madre! ¡Puto Dios, güey! Déjate la chupo, ven. Ahí voy. ¡Siete bajas, perro, eh! ¡Vámonos, Ricky, eh! ¡Muy buena! ¡Gena! Ahí se sale el... El ano. El ano, güey.